Hoy voy a ponerle cilantro a un potaje de garbarzos. Oh, pero qué crimen, el cilantro no es de aquí, atentado terrorista contra la cocina española, estáis contaminando nuestra sagrada tradición con cosas de fuera. Vamos a ver, señor rancio nacionalista culinario, el cilantro se usa desde tiempo inmemorial en platos tradicionales de Huelva y de Extremadura. El potaje de hoy viene de Villafranca de los Barros, en Badajoz, y lo hemos sacado del libro Nuevo recetario de cocina extremeña de la cofradía extremeña de gastronomía, que ellos tenían que decir extremeño muchas veces, por si no quedaba claro. Yo voy a cambiar un poco la receta a mi bola, pero el original lleva cilantro. Cilantro, 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 cilantro. Deja los garbanzos en remojo durante toda la noche. Ponlos en una olla rápida, cúbrelos con agua. ¿Tú te tiras una hora para cerrar la olla? Pues yo también. Olla rápida, menos para cerrarla. Y cuécelos unos 30-35 minutos. Pica el pimiento verde y la cebolla. Pochalos en una sartén con un chorro de aceite a fuego medio unos 15 minutos o hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Baja el fuego al mínimo y añade el pimentón y un par de cucharadas de vinagre a la cebolla y el pimiento. Como a mí me gusta que pique un poquito, le voy a poner dos cayenas picadas, pero esto es completamente opcional. Remueve un minuto, añade el sofrito a los garbanzos y déjalos cociendo a fuego suave. Como el caldo de los garbanzos, si lo haces en olla a presión, se queda un poco demasiado líquido, sobre todo si te excedes un pelín con el agua, como me ha pasado a mí, voy a hacer el truco del almendruco, que es poner un par de cacitos de garbanzos, triturar y devolverlo a la salsa. Esto, si te gustan, cremosos. Si te gustan así más líquido el caldo, los dejas como están. Para machacar el cilantro es más cómodo picarlo un poquito antes. Vaya matojo. Esto es la pesadilla de un cilantrofobo. Y no miro a nadie. No hace falta matarse. Con picarlos un poco ya está. Machaca en un mortero el ajo con el clavo, la pimienta negra y un poco de sal. Esto, si no tienes mortero, lo puedes hacer también con la batidora y un vaso de batidor. No hay ningún problema. Añade el cilantro fresco y sigue machacando. Pica la parte verde de las acelgas y reserva las pencas para otras preparaciones. Si las acelgas te dan mal rollo, puedes poner espinacas o directamente prescindir de la verdura, aunque no te lo recomiendo. Añádelas a los garbanzos junto con el majado de cilantro. Cuece suave un par de minutos más y sirve el potaje caliente. Vamos a probar. Súper buenos. Se nota el puntito de cilantro del clavo. El vinagre hace que se van como más ligeritos. Vamos, si con esto no superas tu cilantrofobia, es que eres un poco rarita. Ahora, de picante, están bien, ¿eh? Creo que se me ha ido un poco la mano con la guindilla. Mejor una. Suscríbete. 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 ¡Que te suscribas! ¡Gracias!